Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no No mientas que sabemos que sos Yo ya me olvidé Nadie da un mal domador Su circo se descontroló Ahora voy a show, voy a show Me río de tu situación A carcajada de burro Se escucha, se escucha Acá, Orojón, Orojón Papi, chau Dímelo, guacho Despeguen Tres, dos, uno Unlock 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!